Primero agradecer la visita del ministro Agustín Simón a nuestra ciudad. Para nosotros es una alegría que venga, que esté en territorio como nos pide el gobernador Axel Kicillof. La verdad que los funcionarios hay que hacer un paréntesis y destacarlo porque han venido todos los ministros, ha venido en reiteradas veces el gobernador y eso para nosotros que estamos lejos de la capital de la provincia es muy importante. Y la verdad que esto que tiene que ver con el ministerio de hábitat, que tiene que ver con una demanda permanente que tenemos, como es la vivienda, hace años que en nuestra ciudad no se hacían viviendas, tener hoy en construcción 25 viviendas en calle Chile, como vos bien dijiste, un convenio a disposición del intendente para que vaya a firmar al ministerio para ejecutar 41 casas más. La verdad que para nosotros es un motivo de alegría el gobierno nacional construyendo 149 viviendas del plan Procrear. La verdad que esto hace a la ciudad que pensamos, soñamos y queremos. Nosotros queremos una ciudad donde cada uno tenga donde vivir. Por eso resaltamos tantos estas políticas que son habitacionales, pero no solamente de la vivienda nueva, sino que también hoy Agustín vino a hacer entrega de estos créditos que tienen que ver con la ampliación y reforma de las viviendas, o construcción de viviendas nuevas, de viviendas que ya están en proceso, que se tiene un lote. Entonces desde ahí celebramos un gobierno, un Estado presente, que acompañe y que dé este derecho al futuro que es la vivienda. La vivienda construye un hogar, construye una familia, es el núcleo donde todos nos encontramos, donde todos vivimos nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y por eso entendemos, como dice nuestra Constitución, es un derecho y es el Estado que lo está garantizando. Bárbara, Valeria, muchas gracias. Agustín, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es la finalidad de este programa? ¿Y cómo es la metodología para la inscripción para que les quieran acceder también al mismo? Sí, el CREA es un programa que nosotros lo pensamos como una extensión de lo que se venía haciendo en materia de vivienda, para poder incluir a aquellas familias que en realidad tienen su terreno, tienen su casa, tienen una construcción, y necesitaban un financiamiento igual de accesible que el que nosotros damos para las casas que construimos, pero para estos casos. Así que se creó una línea de créditos que es para ampliación, para construcción, para refacción. Buenos Aires CREA, tenemos una página de internet que pueden ingresar, que es justamente a Buenos Aires CREA, o si no, desde la página del Ministerio también. Ahí están los requisitos, la verdad que es un préstamo muy sencillo, con muy pocos requisitos, con una cuota accesible, pensaba para que la puedan tener ya con un salario mínimo, cómo alcanza para el nivel de cuota que nosotros tenemos en estos créditos, y también con cuestiones que hoy el sector privado no ofrece, por ejemplo, sin las restricciones de edad o con un montón de facilidades para ciertos grupos que hoy los bancos no tienen. Así que yo lo que les digo a todos es que ingresen, que se fijen en las posibilidades que tienen, en lo que se puede hacer, cuánto va a ser su cuota, que seguramente muchos interesados van a ver que es muy fácil, que es fácil de solicitarlo y después fácil de pagarlo.